¿Quién será mi fiador? Pregúndeme al dejar para siempre la senda torcida del mar, cuando el juez sin igual ante mi contemplé, ¿por quién pues por mi alma querrá responder? Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal. De ahí mi Jesús se volvió dentro de mí, y exclamó con amor, yo respondo por ti. Cuando oscuro el pasado, en la luz contemplé, cuánto hierro y pecado en la senda que oí, porque allí no hay bien, que aparezca en mi haber, ¿por quién pues por mi alma querrá responder? La justicia yo vi, su balanza ostentar, y temblé y gemí la balanza al pisar. Cuando ya me besé, y muy falto me hallé, desclamé con temor, ¿quién responde por mí? Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal. Que ahí mi Jesús se volvió dentro de mí, y exclamó con amor, yo respondo por ti. ¡Gracias!